¡Hey! Bienvenidos al estudio. Hola, Jet. Qué bueno verte. ¡Wow! El estudio es más grande que cuando veo el show en mi teléfono. ¡Oh! ¡Las sillas que giran! ¡Oh! Quisiera tener una en mi... No puedes ir a un estudio y llevarte cosas que no te pertenecen. ¡Miren qué chaqueta cool encontré allá atrás! ¡Es mía! ¡Ah! Bien, deberías ponerle tu nombre a las cosas. Lo hice. ¡Hey, Jet! ¿Podemos probar las sillas giratorias? ¡Oh! No dejamos que nadie se siente en ellas hasta la hora del show. El mecanismo giratorio es muy delicado y... ¡Uh! ¡Sí! ¡Fuera de esa silla! ¡Uh! ¡Amo estar mareado! Esperen. Creo que no. ¡Espera, Jess! Vamos a hacer un cartel del equipo Austin y Ali. ¡Oh, qué dulce! ¿Quieres apoyarnos? ¡No! La gente que hace un buen cartel siempre aparece en cámara. ¡Ch! ¡Quiero aparecer en TV! ¡Ah! Pero... ¡Trish, eso! Bien, chicos. ¿Quieren ver todo o solo los veré en cámara? Ver todo sería grandioso. ¡Genial! Los veré en cámara. ¡Ah! Siento molestarlos. ¿Pero son Austin? ¿Do Son y Ali Moon? ¡Ah! Algo así. Lo siento. Estoy nerviosa. Soy Lucy, una concursante del show. Bien. Ya queremos oírte cantar. ¡Yo no puedo creer que estoy hablando con ustedes! ¡No sé qué hacer! ¡No puede alguien decirme qué hacer! Lucy, relájate. Entiendo por qué estás algo nerviosa. Yo solía estar así antes de cantar. Gracias, Ali. Tú eres mi heroína. No crean que soy rara. Nadie cree que eres rara. Ok. Es algo rara. Me agrada. ¿No les parece graciosa? Es la concursante cómica. ¿Cómica por qué? Ah, tenemos siempre un concursante sin posibilidades de ganar, pero con quien el público no deja de reír. ¡Es terrible! Como el año pasado, cuando un niño vino y cantó con su periquito, pero los entrenadores prefirieron al periquito y no a él. ¿Sabes? Es terrible. Bienvenidos a América Tiene Talentos. Soy Jeff Dilley. Estamos en vivo desde Miami para la semana de Austin Moon. Y ahora vamos con nuestros entrenadores. Primero, dice que es una productora musical en ascenso que hará todo por llegar a la cima. ¡Va el Crawford! Tiene razón. Soy cruel y no tengo integridad. El siguiente es el editor de la revista Miami Music que se critica a sí mismo. ¡John Paul Paul John! Esto es tan bonito, conejo. Me siento tibio, peludo y quiero saltar de alegría. Y finalmente amamos su música. Ella escribe el rockean. Recibamos a Ali Dawson y Austin Moon. Gracias, Jeff. Nos gusta estar aquí. Y gracias a ti, América, por todo tu apoyo. Hay tanta gente que no ve la importancia de... Gracias, Ali Dawson. Ah, ustedes tienen algunos fans en el público. Miren ese cartel. Esa hora. Estamos en televisión. Sí. Ah, pero no es tan grande como ese cartel para Sean Paul Paul John. Una cámara para esos fans. Claro que es más grande. Su nombre es largo. No trabajé tanto en este cartel para no estar en TV. Ah, yo hice todo. Correcto. Es todo tu culpa. Pero antes de los concursantes, recibamos a las ganadoras del año pasado de América Tiene Talentos. ¡Chloe y Hallie! Hola, chicas. Hola. ¿Tienen algún consejo para los concursantes de este año? Trabajar duro. Seguir sus sueños. Y tener una hermana talentosa. Trabajar duro. No, no. No, no. No, no.